No, Ates, no. No contesta el teléfono. No puedo localizarlo. ¿Cómo puedo no preocuparme? Está desaparecido desde ayer. Creo que pudo haber ido contigo. Por eso te llamo. No, no lo creo. Ilul no haría nada. No se atrevería. De cualquier forma, avísame si sabes algo. Hasta luego. Nos vemos. ¿Qué quieres? ¿Me has extrañado? Es muy importante. ¿Dónde estás? En mi casa. ¿Estás solo? Sí, Feride no está. Bien, voy para allá. ¿No irías a América a hablar con tu padre? Puedes decir lo que quieras. ¿Qué es eso? ¿Una bandera blanca? ¿Sí, amor? Estoy en el aeropuerto. No, mi padre aún no llega. Pero te diré algo. Extrañé Nueva York. Bien. Hasta luego. Te amo. Gracias a ti, ha habido tantos problemas que Kuneit me envió a América. ¿Eso querías? Así que lo hice. Karim Fusum, Neblina. ¿Estás aprendiendo de estos libros como hacer sentir a alguien miserable? No, querida. He aprendido eso de lo que he vivido. Si yo estuviera desesperada, también hablaría de ti, créeme. Entonces seguramente estarías acabada. Pero está bien. Entendí mis errores. Tung, en realidad me aburrí mucho de actuar así. Me aburrí también de los juegos entre nosotros. ¿Tú empezaste eso? No. Tú empezaste eso cuando decidiste ocultar mi información de mi hermana. Shh. Bien. Esto no acabará nunca. Acepto que perdí. Me rindo. Tú me ganaste. No. No soy tan ingenuo para creerte. Toma tu banderita y vete de aquí. ¿Quieres que te ruegue, Tung? Acepto que perdí ante ti. No pude manejar su amor. Si tú no me ayudas, entonces Feridea arruinará todo. Mira. Estoy aquí por venganza. Y tú por dinero. Así que... ¿Cuánto quieres? No te rías. Hablo en serio. ¿Cuánto dinero quieres por ayudarme? No me interesa tu dinero, Eilúl. ¿Entonces te importo yo? Ha pasado mucho tiempo. ¿Me extrañaste? Gildiz está aquí. ¿Qué es lo que haremos? Mejor escóndete. Se supone que estoy en América. Tu banderita. Ah, bienvenida, Eilúl. ¿Cómo estás tú? Voy a ser muy directa. ¿Qué hay entre tú y Feridea? ¿Acaso la amas? ¿Qué se creen? Ayer lo dijo mi tío. ¿Qué puedo tener yo con Feridea? Eso es lo que te estoy preguntando, Tung. Estoy de acuerdo con mi padre. No te enojes, Gildiz. ¿En serio crees eso? Tengo dudas, Tung. Esa mujer se queda en tu casa. Vienes aquí cada vez que quieres y no aceptas su dinero. Al contrario, la apoyas. ¿Qué pensarías en mi lugar? Es de negocios, Gildiz. Todos están en su contra. Alguien tiene que actuar normal. ¿Por qué no lo entiendes? Yo no la amo. Ni nada de eso. Solo... Solo actúo normal, ¿sabes? Normal. Al diablo con el negocio. Escucha. Tung, aléjate de ella. Piensa en lo que le hizo a Kunet. Mi hermano quiere empezar una nueva vida con Eilul, por favor. Tienes razón. Una vida con Eilul. ¿Qué tanto conoces a Eilul, Gildiz? Piensa en eso. Lo único que sabemos de ella es que su padre engañó a su madre. No hemos visto a su padre. Diario hay un problema con ella. ¿Crees que es más confiable que Feride? Tung, por favor, contrólate. Escucha. Mi padre está buscando un culpable. Y ese serás tú. Tung, yo te quiero, lo sabes. Y no quiero perderte por esa víbora de Feride. Ser ingenuo es genético. Creo que eres igual a tu padre. No te fijarías en Feride aunque fuera la única mujer. Lo sé. Ella no es tu estilo. Te gustan las mujeres de verdad. Alguien confundió a mi tío. Dime, ¿qué te parece él? No. Olvida a Osmán Rosa. Hablemos de nosotros. Estamos hechos el uno para el otro. Ahora lo entiendo. Discúlpame. Eres desagradable, Ilona. No me interesas. ¿Cuándo estuviste con Atés? Se acabó. ¿Celos de Atés? ¿Quién sabe cuántos más hombres fueron? No voy a detenerme hasta que esté muerto. Aunque mi final sea un desastre. Ahora vete. ¡Largo! Haz lo que sea. Feride es mi amiga, Ilul. ¿Por qué es tu peor enemiga? Feride se sentará en esa mesa y no tú. ¡Vete! ¿Qué es lo que estás haciendo tú? ¡Tú! 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 Gracias por ver el video.